hola gente de youtube cómo va espero que bien acá les habla nico y vamos a hacer un vídeo nuevo de buscar algún jugador bueno como por ejemplo acá en el real madrid vamos a buscar en específico a a lucas vázquez hazard y varán estos son los que quiero acá en el real madrid y quisiera del manchester united por ejemplo y solamente a martial quizás guan bisaca y bailey quizás algún otro no lo quiero la verdad pero bueno esos son los que quisiera tener vamos a abrir primero del real madrid vamos a ver si tenemos suerte y nos toca alguno bueno a ver que tenemos suerte ahora vamos a ver es pierna derecha el 7 no es hazard si no me equivoco me parece que sí vamos nomás vamos vamos nos tocó jaza no lo no me había tocado nunca así que lo vamos a estar probando cuando cuando esté en mejor letra pero bueno ya veo si lo colocó así lo nos ponemos a jugar con él vamos a abrir el siguiente a ver si nos toca varán a ver esperemos que sí sea varán esperemos es derecho también el 15 no es varán no estoy seguro si es tonicross o quién es no valverde bueno una lástima porque no lo que haría él pero bueno vamos a abrir el último y vamos a ver que nos puede tocar en el manchester a ver si tenemos suerte nos toca alguno bueno puede ser que sí puede ser que sea varán vamos a ver es el 9 así que es benzema lo voy a adelantar una lástima que no nos tocó varán pero bueno vamos a hacer el intento por wambi saca en el manchester a la que sí puede ser vamos a ver no nos tocó el arquero de gea no puede ser que mala suerte mala suerte loco vamos a abrir el siguiente a ver si nos toca wambi saca puede ser que sí vamos a ver ojo que es wambi saca ojo ojo que eso no es no no es había pensado que él bueno nos tocó fred una lástima la verdad pero bueno vamos a hacer el último intento y bueno esperemos que nos toque a ver si tenemos suerte y nos toca vamos a ver qué tal qué tal es zurdo no es guambi saca pero bueno acabo de tocar el chau así que bueno una lástima no nos tocó de vuelta a wambi saca que se nos está escapando en esta cuenta desde hace mucho pero bueno vamos a ver bueno nos tocó un amigo de río cuarto vamos a ver cómo nos tocaron los jugadores muy bien por lo por suerte vamos a jugar así voy a poner a lukaku que juega en la primer parte y maradona también ponerlo de cd luís también de cd vamos a jugar con ericsson acá no vamos a jugar así muchas cosas no voy a hacer solamente voy a poner delantero liberado lukaku y delantero liberado a ericsson solamente ellos dos y bueno maradona que juega ya vamos a ponerle marcaje al varán maradona sergio ramos y cruz para varán ericsson a casemiro y ya no voy a hacer ningún más marcaje así que vamos a ver quién va a subir sube él así que ya está vamos a jugar así bueno ahí va a empezar el partido va a jugar él tiene rumen y un buen delantero espero que nos toquen el futuro acá en esta cuenta vamos huyol muy bien para vieira vieira para ericsson ericsson que se la da xavi alonso vamos a que con maradona que se demostró vamos a esperar a que que sube el lateral vamos a dársela o no le tiene café café para xavier alonso xavi alonso para lukaku lukaku no nos llegó una lástima pero bueno hay lástima y vamos a agarrarlo no 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 que mal gusto muy cerca de meter el gol y y no pudimos agarrarle la pelota aquelano más muy bien vamos lukaku no que mal pase la verdad pero bueno muy bien la tiene ericsson ericsson que quiso hacer un pase y no le salió vamos con maradona xavi alonso para cry 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 uff muy cerca la verdad una lástima vamos a echarlo con maradona porque no me gusta que esté ahí y vamos a cabecir con ericsson vamos nada vamos vira no lástima y aunque la agarramos perfecto me la regaló vamos acá con cry 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 que le pegó de ahí uff cerquísima fue una lástima que no fue gol muy bien la tiene maradona maradona uff rebotó no más lástima ahí eh muy bien a la va perfecto dale el pase ay no hizo el pase pero bueno ahí está ahora sí loco 1 perfecto eric en ericsson la vi adentro como no fue gol eso qué lástima que no vio que iba solo ahí beckham iba solo y podía haberme hecho el gol ahí pero bueno mejor para nosotros y gol no más qué mala suerte no pasa nada ya vamos a mejorar me imagino vamos perfecto le tiene cry 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 que le pega a un no no puede ser perfecto me le regaló vamos lukaku 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 gol no más vamos el empate tenemos el empate no más tuvimos suerte ahí que me la regaló y pude hacer ese gol vamos perfecto la tiene ericsson ericsson para vieira de vuelta para ericsson vamos con maradona ahora el lukaku a muy lento pero bueno llegamos pero no no pudimos hacer nada va a cabecera acá con el caco muy bien la tiene ericsson ericsson para el xavi alonso de vuelta para ericsson y vamos que se va lukaku vamos le rebotó en la espalda vamos con vieira ahora con ericsson vamos con rife vamos con lukaku la cucu vamos que le pega no vamos cerca que estuvo hay que mal pase perfecto con xavi alonso para vieira y de para ericsson vamos ericsson que llegas no nos llegó es lástima ahora sí le tiene el pase para cry vamos con ericsson de vuelta ahora con lukaku vamos lukaku 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 gol nomás se viene el segundo tuvimos suerte ahí en buena jugada hicimos para meter el gol con lukaku vamos vamos a defender esto perfecto muy bien la tiene vieira ira para alaba alaba para crys traes para lukaku atención que le tiene lukaku 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 nada 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 mala suerte la verdad debió haber sido goles debió haber sido goles vamos con beckenbauer vamos con cry se dio la vuelta perfecto vamos a echarlo con lo que fue acá que lo vino no llegó a nada he adelantado que mal vamos acá perfecto vamos la tiene ericsson ericsson no que cerca que estuvo vamos la tiene ericsson de vuelta a nada qué lástima y estuvimos a punto de meter el tercero vamos con lukaku vamos a sacar con vieira vamos a dársela a crys crys para nadie que no llega no llegó con el pase así que no no pudimos hacer nada vamos capú perfecto la tiene xavi alonso para ericsson ericsson para lukaku lukaku vamos con crys vamos con alaba ahora vamos a volverla acá abajo ericsson atención que le deja pasar no pasó nada no que mal qué buen gol del rival la verdad hizo muy buena jugada una lástima lo bueno vamos a intentar meter algún otro gol vamos lukaku lukaku le pega nada afuera qué mal la verdad qué mal le íbamos solo ahí eh vamos beck en bauer vamos con puyol puyol para sabi alonso sabi alonso para ericsson vamos con lukaku que se puede ir adelantado bajo acá con maradona maradona para lukaku lukaku para ericsson vamos que le agarra ericsson a hacer sacaron a ericsson más perfecto la tiene ericsson para el kafu kafu para messi que se frena vamos acá con xavi alonso ahora con vieira y irá para crys vamos crys no vamos no no puede ser vamos con messi perfecto vamos vamos con messi vamos a echarlo para vieira no no salió uff casi se hace olímpico pero bueno fue de córner vamos con tirar con messi de vuelta vamos acá con vieira no no pudo vamos lukaku nada no le regale no pasó nada vamos acá con messi vamos con lukaku bueno y lo regale dan 6 el super cancel ahí como voy a hacer el super cancel ahí se le regale vamos acá con cry vamos con la q vamos ojaka perfecto vamos con messi messi atención messi 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 gol no más vamos por suerte por suerte por suerte lo empatamos ahí por un error mío tuvo el gol así que tuvimos buena suerte ahí vamos a intentar sacarle la pelota a messi perfecto vamos allá con crys crys para ericksen vamos con crys de vuelta perfecto vamos con el lukaku 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 que cerca que estuvo vamos a hacer un cambio más vamos a poner a lewandowski en vez de lukaku me parece que ese sería el buen cambio que vamos a hacer ese sería el buen cambio que vamos a hacer vamos con becky manwell nooo perfecto vamos 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 lewandowski para ericksen no pasa nada vamos acá que mal vamos acá con lewandowski no que mal se frenó y fue un mal pase ahí vamos nomás moví el arquero ahí por suerte vamos a caerle fuerte acá bueno vamos con messi vamos con lewandowski vamos vamos que lo veo vamos que puede ser lewandowski no nooo que mala suerte estuvimos ahí de de ganarle al último minuto que mala suerte la ida de chica con messi vamos con vieira no no pude vamos crys crys nooo que lástima que mala suerte chicos se va a terminar el partido ahora se va a terminar el partido ahora y se va a terminar nomás y terminó estuvimos ahí nomás de ganarle el último minuto una mala suerte que tenemos bueno chicos espero que les haya gustado el partido le quería comentar que todavía no saben lo que tengo en el pie tengo que hacerme una resonancia mañana y acá voy a dejar una foto de cómo estoy así que bueno mañana cuando me haga la resonancia me imagino que me van a saber decir qué es lo que tengo en el pie así así puedo hacer un tratamiento rápido porque no puedo caminar mucho o sea estoy con la férula esa y no tengo que hacer reposo digamos así que bueno espero que les haya gustado el partido no se olviden suscribirse y darle like si aún no lo están y dejar su comentario que eso me ayudó mucho a seguir subiendo videos así que bueno nos vemos en el próximo chau chau